Para el próximo martes 7 va a venir un equipo completo de 15 técnicos. Para la próxima semana se tiene planificado que brigadas realicen la desinfección del coronavirus en Valle Grande, trabajo que se lo realizará en todo el pueblo. Que van a visitar y van a desinfestar domicilio por domicilio de las personas afectadas, directa o indirectamente. Estimados pueblos de Valle Grande, amigos, con todo respeto y con toda humildad, depende mucho de nosotros para que rápidamente venzamos a este enemigo, a esta guerra que estamos encarando y la guerra tenemos que encararlo entre todos. El asamblista también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los ciudadanos de los valles, que tienen familiares de la tercera edad y necesitan hacer el cobro de la renta dignidad para que ellos no se expongan al peligro. No los expongamos a nuestros abuelitos. Les pido a los familiares, a los sobrinos, nietos, en fin, a que colaboren a su familiar. Que no dejen solamente que las autoridades lo hagan, sino cada uno de nosotros somos responsables de nuestros familiares. Gracias. 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 Gracias.